Una población que desafortunadamente tiene una enorme carga de enfermedades crónicas, sobrepeso, diabetes, obesidad, hipertensión, son algunas de las enfermedades que causan la mitad de las muertes en México. Esto antes de la epidemia de COVID. Pero cuando llegó la epidemia de COVID, fue muy claro que la población mexicana, por esta carga de enfermedades crónicas, sufre en especial la intensidad de una enfermedad infecciosa que suele complicarse en personas con estas enfermedades. ¿Cuál es la causa de estas enfermedades crónicas? Principalmente la mala alimentación. La mala alimentación que el pueblo de México ha tenido por muchas décadas, al menos 40 años. Y esto tiene que ver con lo que comemos, cómo lo comemos, cuánto lo comemos. Las decisiones sobre lo que comemos no dependen sólo de nosotros, dependen y en mucho de lo que está disponible, en términos económicos y en términos de cercanía. En México tenemos una sobre oferta de productos industrializados de bajo valor nutricional y muy alto poder calórico. El exceso de grasas, el exceso de azúcares, el exceso de sal, el exceso de calorías. Son los componentes principales que determinan la mitad de la mortalidad en México y las enfermedades que llevan a la complicación de COVID. Vamos a tener que trabajar intensamente por una nueva alimentación, una nueva salud pública que nos permita controlar estas enfermedades y particularmente prevenir que la obesidad y el sobrepeso afecten a la infancia y a la adolescencia. También en los adultos necesitamos lograr que se reduzcan estas enfermedades con una alimentación sana. También hacer ejercicio, consumir importantes cantidades diariamente de agua pura. El gobierno de México empezará con una decidida campaña de comunicación y de promoción de la salud para lograr una orientación nutricional adecuada. Y es importante que estas campañas de educación nutricional también vayan acompañadas de un cambio en la oferta alimentaria, de un cambio en lo que tenemos a la mano en los distintos establecimientos comerciales, mercados, supermercados, tiendas, abarrotes y otras. El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud y es una causa importantísima de la cuarta causa de muerte en México, la enfermedad del hígado. El cigarro y los demás productos del tabaco, incluyendo los vapeadores, son productos nocivos para la salud. Son causantes de múltiples cánceres, de infartos y en general de enfermedades crónicas. Por eso también tenemos que reducir el tabaquismo en México con distintas políticas públicas de promoción de la salud, de regulación y, desde luego, buscando reducir, ojalá que algún día eliminar, el consumo de tabaco que es invariablemente perjudicial para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!